¿Qué es el objetivo de este informe? El hacer algo, esto ya está anticuado, lo digo claramente. Esto lo hicimos en noviembre del 17 y hemos sacado dos versiones más en online, no en papel, que a lo mejor la volvemos a sacar, porque la verdad que ahora está teniendo más demanda que al principio. Es un informe que está teniendo muchísima demanda. ¿Por qué? Porque yo creo que lo estamos viviendo cada vez más cerquita. Y el título es ese, Caminar sobre el abismo de los límites, que es un título muy bonito. Además fue muy bonita cómo lo sacamos, entre todas, en discusión, con la lluvia de ideas, con todo eso, votando, haciendo alguna dinámica, porque no era fácil. Realmente el subtítulo que viene por ahí, políticas ante la crisis ecológica, social y económica, pues está más relacionado con lo que se trata. Lo pensamos con la idea, lógicamente, de difundirlo, de contarlo, pero que fuese un instrumento, un arma de incidencia, de incidencia política, o sea, esto es lo que queríamos llevar a los partidos políticos, a las instituciones, a otras organizaciones. Es decir, esto es lo que nosotros pensamos, ¿no? Y que nos sirviese un poquito también, bueno, pues de confrontación, de ir aprendiendo, o sea, hemos ido aprendiendo. Las primeras presentaciones no eran en público, eran fundamentalmente a otros colectivos, a colectivos, por así decirlo, amigos, ¿no? Pues en rea, o sea, economistas sin fronteras, ¿no? A gente, por así decirlo, a algún grupo político, y decían, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué nos falta? ¿Qué? Todo eso, ¿no? Y eso nos ha ido cambiando de alguna forma y mejorando, por así decirlo, el informe. Es verdad que no lo hemos querido pegar todo un cambio, porque es que ahora, pues aquí hay datos del 2017, que han cambiado cosas que están pasando, ¿no? Y ahora nombro algunas, ¿no? Que me parece importante de ponerlas en contexto. Yo siempre cuento que yo, la primera charla, no sé, hace muchos años que yo, que una charla, y no sé de quién era, no sé si de Taibo o alguien era así, era sobre decrecimiento, pues decía, oye, esto del decrecimiento es como una palabreja que nos hemos inventado, porque estamos contando lo mismo que hace no sé cuántos años, pero ahora le llamamos decrecimiento, y viene más gente a las charlas, ¿no? Y bueno, pues de eso ha pasado ya tiempo, ¿no? Pero es verdad que en estos tiempos empiezan a haber nuevos palabras, los cuales vamos incorporando, ¿no? Y digo, cuando escribimos esto, no se hablaba de emergencia climática, por así decirlo, no se hablaba. Ahora ya se pide la emergencia climática que la declaren los ayuntamientos, los gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? No se hablaba de que hay regímenes climatarianos, ¿no? Los veganos, los vegetarianos, los flexiterianos, pues ahora hay climatarianos, ¿no? O sea, que es gente que nos come en función del clima, y no es que sea nada del otro mundo, es que comes cosas de cercanía, comes poquita carne, no sabes ese estilo. Pero se llama climatarianos, ¿no? Es decir que todo ese tipo de cosas están cambiando, ¿no? Y luego, yo sí que saliendo un poquito del guión, voy a hablar de tres cositas muy breves, si queréis comentamos. Por así decirlo, es la irrupción de la juventud en todo esto. Esto ha habido un cambio radical, o sea, en el 2016 no podíamos estar hablando de esto, no podíamos estar hablando de Greta, que es un tema muy discutido ahora, entre nosotros, entre los que estamos en este ambiente, hay mucha discusión de la figura, y quién está detrás y quién no está detrás, etcétera, etcétera. No voy a entrar en el debate, para ver, si queréis, lo contrabosé, pero aunque yo no lo voy a dedicar mucho. Esto fue una de las palabras que dijo ahora en Nueva York, ¿no? Cuando fue invitada y le han dado luego el premio Nobel alternativo, cosas de ese estilo, de que si ha ido en barco, que si no sé qué, pero ese tipo de cosas que, bueno, las saliendas también son importantes, ¿no? El que tenga el síndrome de Asperger y cosas de ese estilo, ¿no? Pues, bueno, ya creo que está bien. Pero es una realidad que ha influido, ¿no? Y a mí me puede dar un poco igual si detrás está ella sola o no, que yo creo que no. Pero todo esto de Stinson for Future, Madres por el Clima, Freeders for Future, todo eso no existía. Extinction Rebellion no existía hace tanto tiempo, ¿no? La huelga, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que se llamó huelga del día 27, que por lo menos en Madrid la hizo poquita gente, la gente y las empresas, o sea, alternativas muy concienciadas, pues cerraron por la tarde, cosas de ese estilo, que no era tanto el tema de la huelga, sino, bueno, decir que era algo importante. En Madrid en concreto, no sé aquí, pero en Madrid ha habido la mayor manifestación ecologista de toda la vida, o sea, de siempre. No sé si cuando el Prestix, también salió muchísima gente a la calle, pero, en el año anterior, en Madrid salíamos mil personas y nos conocíamos todas las que estábamos allí, o sea, todos, hola, ¿qué tal? El otro día no, o sea, nos conocíamos algunas, pero no. Aquí también, en Santander también hubo gente... Se ha dicho que era la más grande, pero cuando he dicho lo del Prestix, me he quedado pensando, porque la del Prestix fue... Claro, yo creo que sí, pero es verdad que la del Prestix era un tema muy concreto, muy específico, sí, 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 seguro, vamos, yo te he conocido de que... Y el tipo de gente y todo, ¿no? O sea, ha habido un cambio sustancial, ¿no? Bueno, yo creo que es algo que está ahí y que nosotros no hablábamos de esto cuando empezamos con este informe. Hay otro, no sé cómo llamarlo, movimiento, el Green New Deal. ¿Habéis oído hablar? Bueno, yo tampoco voy a entrar en muchas historias, ¿no? Sobre eso, nosotros en Ecologistas tenemos un debate, un debate interno interesante, o sea, y rico, no tenemos una posición como Ecologistas, o sea, que no puedo decir Ecologistas está por el Green New Deal o no está en contra, hay opiniones, hay todo eso, pero bueno, es un fenómeno, no sé, salió el día 3, ¿no? Yo relaciono algunas cosas con noticias y con eso, pues salió como Sabanés y Tejero, son dentro del equipo Inés Sabanés, que es medianamente conocida, dentro del equipo ahora de Inés Guerrejón, bueno, pues estos están abanderando, lo que es en Madrid, el tema ese del Green New Deal. Han escrito un libro, Santiago y Héctor Tejero, etcétera, que está bien, o sea, muy discutible. Nosotros fundamentalmente desde nuestra comisión, o gente de nuestra comisión, también un puesto tipo Yayo Herrero, Luis González Reyes, de ese estilo, la crítica, estamos como muy de acuerdo con el diagnóstico, o sea, el diagnóstico, pues es de lo que vamos a hablar ahora, luego ya en cuanto son las alternativas, las tal, podemos tener diferencias, diferencias un poco gordas, por así decirlo, pero bueno, es un movimiento que sabéis que en Estados Unidos pues está cogiendo fuerza con Alessandria Ocasio, bueno, son cosas que están ahí y que tampoco estaban hace tanto tiempo, ¿no? Hace un poco más de tiempo. Y luego, en el informe lo nombramos muy poquito, porque en ese momento estábamos preparando más o menos a la vez otro informe sobre el tema de las migraciones climáticas, ¿no? Y lo que pasa es que ese informe se nos ha complicado, se nos ha complicado mentalmente y físicamente, la persona que estaba encargada, pues se fue, no sé qué, y es un tema como bastante complicado, al nivel de que nosotros le queríamos dar del informe, ¿no? Pero ahí hay una serie de datos, y esto salió el otro día, datos de la ONU, pues piensan que en el 2050 habrá 200 millones de refugiados climáticos. Pero, noticia de hace muy poquito, en estos primeros seis meses del año ya ha habido siete millones de personas que han migrado por temas climáticos, por eso. Si ahora en seis meses van siete millones, no se han dado cuenta de que haya 200, o sea, a lo mejor se duplican, o a lo mejor no se paran, ¿eh? Quiere decir que estas cosas, estamos hablando de fenómenos importantes, pues la verdad es que no hay forma de prever, yo desde luego me veo con poca capacidad de prever nada, ¿no? El otro día salió, que luego lo apunté más tarde, bueno, no, lo digo. Bueno, el tema de las migraciones climáticas yo creo que es un fenómeno que ha existido siempre, porque poca ha existido siempre, y yo qué sé, cuando el tsunami de Tailandia, pues tuvo que migrar dos millones de personas, o sea, ahí es nada, ¿no? Y migraron, bueno, porque hubo un tsunami, pero también porque fue mucho más destructivo, porque se habían cargado todos los manglares de la costa para hacer hoteles y para hacer criaderos de langostinos, ¿no? Ahora están volviendo a hacer hoteles ahí, ¿no? O sea, bueno, así somos en el género humano, ¿no? Luego cuando decimos que estamos en el antropoceno, en la era geológica del antropoceno, pues es por algo, ¿no? Estamos creando, estamos participando de una forma directa en esto. Bueno, el informe, por así decirlo, dice que esto no es una crisis cíclica, no es la típica crisis del capitalismo que tiene sus componentes, sino que esto es una crisis global, es una crisis gordita, ¿no? Yo antes no lo he dicho, yo no soy un técnico de todo esto, no tengo ningún máster, y mira que en Madrid lo regalan los másters, o sea, se saca bastante fácilmente un máster, pues no, yo no tengo ninguno, soy más divulgado de eso, no voy a entrar en muchísimos tecnicismos, porque no lo soy, y si queréis algo técnico, y no lo sé, me lo apunto y os contesto, lo digo un poco desde el principio, ¿no? Entonces toda la parte un poco técnica, no voy a entrar, está el informe, ahí vienen mucho más datos, ¿no? Pero bueno, decimos un poco el diagnóstico, ¿por qué estamos así? ¿Por qué vamos a ir hacia allá, no? Pues ahí hablamos del agotamiento de los recursos fósiles, yo creo que es un tema, todo el tema del pico del petróleo, todo ese tipo de cuestiones, están ahí, y nosotros decimos, petróleo de ahí, o sea, y ahora mismo pinchas y siga habiendo petróleo, eso es una realidad innegable, ¿no? Que habrá toda una serie de petróleo que se va a quedar ahí, y se va a quedar ahí para siempre, porque es imposible el sacarlo, aunque sea posible, la tecnología avance, todo lo que queramos, que luego podemos hablar de eso, costará tanto, que no merecerá la pena, ¿no? Y eso, pues también está medianamente, pero a mí que el pico sea en el 2005, en el 2017 o en el 2040, me da igual que hay teorías un poco para todo, yo creo que no es lo importante, pero que además del pico del petróleo, hay un pico del gas, hay un pico, bueno, entonces, hay un pico del uranio, hay un pico del carbón, etcétera, etcétera, decimos que sí, que hay que apostar por las renovables, sin lugar a dudas, o sea, pero sin lugar a dudas, somos grandes defensores de las renovables, ¿no? Porque decimos que las renovables no van a solucionar todo, ¿no? Las renovables, la tasa del retorno energético, es la típica, la foto esta, ¿no? O sea, cuando llegaban los primeros ahí en el oeste, entonces, así, hacían así, y salía el chorro de petróleo, la tasa de retorno era eso, de 100 por un barril, pues sacaban ciento y pico barriles, o sea, ahora ha bajado mucho, pero es que las renovables, o sea, la tasa de retorno es bastante más baja, o sea, es una realidad, son flujos, las retornales son flujos, ¿por qué? Porque dependemos del sol, dependemos de toda una serie de cuestiones, que no es una energía estable, etcétera, etcétera, ¿no? Es maravillosa, o sea, y lo digo de verdad, y la apuesta importante, y grandes problemas aquí, en España, creemos ocho veces menos energía solar, que en Alemania, pues es una cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero, así estamos, pero es verdad que no tienen la capacidad, de arreglarlo todo. Y luego, eso están sus ideas por el petróleo, para renovarles tal como están, necesitamos petróleo, necesitamos energía, entonces, son fotos, para mover los monstruos, esos, pues se necesita un helicóptero, se necesita transporte, construir una presa, etcétera, etcétera. Del cambio climático, un poquito, así, como de pasada, porque, porque es lo típico, y supongo que aquí todavía, lo notaréis más, que lo que notamos en Madrid. Hay una que te haga una observación, pues la diapositiva anterior. No sé cómo, pero, bueno, en todo caso, no, flecha, es, es, sí. No, hay que añadir, a la eólica, la eólica que la están utilizando, los grandes fondos de inversión, que están arruinando, entre otras cosas, el territorio, me explico, no se está poniendo el eólico, donde se genera, donde consume la energía, para que haya, no haya pérdida, sino que, se coge una cordillera, se coge, y entonces, es, es, quiero decir, es renovable a medias. Lo normal es que pongas fotovoltaica, que tú, por ejemplo, tienes muchas superficies, tejados, torracidas y tal, que produce la energía, donde la consumes, no hay pérdida, y en cambio, la fotovoltaica, se está favoreciendo, pero aún está con frenos, no tenemos lo del balance neto, y estas cosas, y en cambio, lo del suelo, aquí están en que, vamos, dentro de poco, no sé cómo evolucionar, pero hay un tema, ahora que toda la cordillera, donde ahora vemos, cordillera natura, digamos así, no esté llenada, no, no, está claro. Y no solo es el daño visual, sino toda la fauna flora, y por supuesto, la comida que haya dado, les cambia la vida, igual tienen mucho dinero, pero ya la calidad de vida, les cambia sustancialmente. Sí, sí, total, ya ha habido pueblos en Aragón, por ejemplo, que se forraron, y llegaron a la quiebra después, también por corrupción, y cosas de ese estilo, que eso ha pasado. Pero digo, que es una realidad, tenemos que apostar por las renovables, pero no pensamos que las renovables, o sea, se habla de que, al ritmo actual de consumo, con las renovables al 100%, nos quedaríamos, nos quedaríamos en el 50% de lo que consumimos ahora. Bueno, datos discutibles, por así decirlo, pero datos. Del cambio climático, un poquito voy a incidir, a mí me gusta muchas veces el poner como pequeñas últimas noticias, o sea, no cosas y grandes números de esos, que luego se acaban en el 2014, todas las gráficas, yo voy a muchas charlas, una gráfica maravillosa, y se acaban en el 2014, me sirve de poco, pero digo, este año en julio fue el más, con la temperatura media más alta del mundo mundial, o sea, mes de julio, esto lo digo como curiosidad, los sindicatos alemanes piden la siesta para los trabajadores a causa del cambio climático, cuando los sindicatos alemanes piden que se haga la siesta, un ratito de siesta, lo pongo porque a veces hay que decir alguna cosa un poco simpática, pero veo que esto lo saqué del periódico, no lo he inventado yo, y como terrible, pues esta noticia del 2, estamos a 5, la temporada de monzones más dura de la India en 25 años provoca más de 1.600 muertes, a ver, es un poco lo que decimos, monzones en la India ha habido siempre, pero la intensidad, y como se están produciendo los monzones, ahora dicen que normalmente se acaba en septiembre, pues este se va a acabar en octubre, ese tipo de fenómenos mucho más numerosos y mucho más fuertes, pues también los estamos viviendo aquí, los hemos vivido muy recientemente, dando cosas en Madrid, pues en Madrid en un sitio que pase en metro, en la Arganda del Rey, pues ha habido una catástrofe, resulta que en toda esa zona viven 25.000 personas en sitios inundables, entonces, pues claro, como pasa lo que pasa, o sea, que volvemos un poquito más a lo mismo. Otro de los factores es la pérdida de biodiversidad, ¿no? Bueno, es medianamente claro, se dicen los números que un millón de los 8 millones de especies, animales y vegetales están en peligro de extinción, y eso es mucho, no me parece mucho, o sea, de 8 millones, que puede saber un millón, pues son cifras que lo dicen un poco por sí solo. Ahora, SEO BirdLife ha hecho un estudio de los pájaros, fundamentalmente, que es un poco lo que se digan ellas, como dicen que se pierde en el entorno agrícola, o sea, luego hay fenómeno de eso, de que en el entorno urbano están creciendo, no sé, Madrid está lleno de cotorras, de esas que las han tomado unas cotorras americanas, vamos, pero en el rural se han perdido 95 millones de aves en 20 años, ¿no? Y luego lo especificado, me quedé con el dato de los gorriones y de las golondrinas, golondrinas quedan ahora mismo 14 millones, ¿verdad eso? Parece que son muchas golondrinas, ¿no? Hace 20 años teníamos 29, o sea, hemos perdido el 50% de las golondrinas, en gorriones, que también una de las cosas que se estaba empezando a notar, en esos han desaparecido 31 millones de gorriones, que también, y ya no lo, yo cuando era joven te los tomabas, había un platito de gorriones, en los bares ahora no, entonces hay que decir que desaparecen por otro tipo de cuestiones. Aquí, a mí esta foto me encanta un poco en el sentido de qué es lo que hace la naturaleza, pues sirve para todo este tipo de cosas, ¿no? Y está claro que regula el clima, que depura el agua, que suministra principios activos, bueno, el que haya esa pérdida que estamos teniendo realmente es preocupante. El otro gran tema del que hablamos es el de el agotamiento de los recursos, ¿no? Y hablamos fundamentalmente de los materiales, ahí, bueno, esto es una tabla de esas de, no sé si se ve muy bien, bueno, la fecha prevista esa del ceniz, aquí nombramos como tres, como de los más así, que es el cobre, el galio y el talio. Está claro que todos esos minerales ahora cada vez se utilizan más, se utilizan más para esto, para esto, para la óptica, para la medicina, vuelven a ser picos y cifras que están diciendo pero que están desapareciendo, están desapareciendo, ya se están creando las guerras en África por el Coltán, como los chinos tienen la suya, las tierras raras, bueno, hay una serie de problemitas realmente graves y serios. Si hablamos del agua, la semana pasada, el día 25, ha salido el último informe de esto del IPCC, que es el panel de expertos de la ONU y cuando estos sacan un informe la verdad es que es para echarte a temblar, o sea, y son expertos de la ONU, no son ecologistas en acción radicalizados, no son expertos de la ONU y que se digan a esperar. Y ahora han sacado un informe sobre el agua y la criosfera, sobre los glaciares y todo eso y los datos que dan, o sea, yo no me lo he leído entero, o sea, esto algún resumen y son de esos para para asustar, o sea, esto salió publicamente, bueno, hablar, lo digo así, con cuatro, eso que lo tengo aquí apuntado, que adentro del mar cada vez es más ácido y con menos oxígeno, entonces eso hace peligrar por la pesca, fundamentalmente, la vida marina, las subidas en el nivel del mar, pues, bueno, son temas que han salido por todos los sitios, en las islas de estas del Pacífico, los Kiribati, los no sé qué, que hay cosas de esas que en Kiribati que lo estuve mirando no hace mucho, lo más alto que hay en Kiribati mide dos metros, ya tienen preparado para irse de allí y se van a las Fiji, están ya, tienen claro el gobierno de qué es eso, en Jakarta están cambiando la ubicación, o sea, están quitando la capital de Indonesia, pues la están trasladando porque está en aquella carta acabará desapareciendo, el problema de Jakarta es que la están llevando a dos mil kilómetros y la están preparando una nueva capital para un millón y medio de personas, viven ahora mismo diez, claro, los otros ocho y medio parece que no les importa demasiado, son cosas que hacemos, pero todo esto viene relacionado por ahí, y el día tres, o sea, antes de ayer salió publicado el dato de aquí del año hidrológico español, y cierra el tercer año más seco de la última década a pesar de las torrenciales lluvias de septiembre, seguimos, están los pantanos al 41%, global, 41, que llegamos a estar en el 38%, eso es lo más bajito que hemos estado, ¿no? Bueno, datos de estos como podéis comprender, en el informe hay muchos más, o sea, y luego, como digo yo, con leer los periódicos, nada más, las noticias normales, no hay que ir a los medios súper especializados que salen más, o sea, los climáticos, los no sé qué, la ballena, hay muchos medios ya, de eso, pero decir que yo todo esto lo saco leyendo lo que leo en internet, ¿no? Y datos de esos yo creo que están un poco al alcance de cualquiera. En el informe, antes de eso, lo digo, hoy en el salto, han sacado un artículo que yo creo que es como muy bonito, la semana pasada hicimos un tour en Madrid que invitamos a periodistas y les llevamos y vinieron como 15 medios, o sea, que al principio decían, no va a venir tanta gente y vinieron de todos los esos, del salto, del país, del diario, de Radio Nacional, de Televisión, de La Razón, de organizaciones ya un poco freelance, etcétera, etcétera, la verdad es que lo han sacado prácticamente casi todo ya. Yo he sacado el salto lo ha sacado esta mañana y cuenta ahí un poquito, les cogemos en Autocar y le llevamos a sitios un poco raros en Madrid, Pues a un sitio donde llega, sitio de almacenamiento de los hidrocarburos, ¿no? Donde llega y se almacena por los oleoductos y esas cosas para luego la distribución. Le llevamos a la puerta de Mercamadrid, ¿no? El gigantesco donde van la gente, la gente, los de los mercados, los de las tiendas a comprar, ¿no? Que es como una ciudad tremenda, ¿no? Le llevamos al río, bueno, y hacemos un tour a sitios raritos, ¿no? Pues para hablar de este informe, ¿no? Entonces, el del salto hoy, leerlo, ¿no? Que está eso. Pero cuenta un poco ¿qué pasaría si los últimos ataques de drones a las refinerías de Arabia Saudí pues hubiesen sido mucho más gordos? ¿Qué hubiese pasado si podía haber afectado a la economía mundial? Podía haber, ¿qué iba a pasar? ¿Cómo se iba a distribuir el poco petróleo que llegase? ¿Iba a haber guerras? En Ecuador han declarado el estado de alerta, ¿no? O sea, están en el estado de excepción en Ecuador. ¿Por qué? Porque han subido el precio del petróleo. Por eso no es una teoría, o sea, ¿qué podía pasar? No, no, eso. Lo de los chalecos amarillos lo hemos vivido hace bien poquito. Después del atentado ese, el petróleo ha bajado. Después, bueno, los primeros subió y ahora ha bajado. O sea, el juego del dinero del petróleo realmente es complicado y difícil de ver con eso, pero nos tememos de que el petróleo no va a ir para abajo. ¿Qué hubiese pasado con eso? ¿Qué hubiese pasado si la sequía, habla del tema de la sequía, hubiese aumentado? Si las temperaturas, todos los informes del IPCC dicen que al ritmo que vamos, vamos a 3,5 grados más de las temperaturas anteriores, ¿no? Eso es insoportable. 3,5 grados más es insoportable. O sea, ahora, digamos, el tope está en que no pasemos como de uno y medio, etcétera, etcétera, pero está en nuestro control todo eso. Bueno, yo lo dejo ahí, no quiero incidir más, que a mí luego me gusta más la otra parte. Bueno, esto, si lo voy a nombrar, pero sin entrar en grandes, bueno, es que lo otro casi, casi lo dejo, esto que me gusta más esta diapositiva que la otra, son un poco los mitos y las creencias limitantes, ¿no? Lo titulamos así y le dedicamos un poquito. Está claro, bueno, pues negacionistas, la gente, el primo de Rajoy, todo ese tipo de gente, pues ha existido siempre, ¿no? Pero, por así decirlo, a nosotros nos preocupa más eso, O sea, que no es que se haga, sino que siga igual, que la gente diga, eso, pero yo no hago nada, todo eso, por así decirlo eso, y luego, pues está ahí los mitos esos que, bueno, mitos, por llamarlo de alguna forma, eso que nos quieren meter a toda costa de que tenemos que crecer porque, pues si no crecemos esto es un desastre, o sea, aquí todo lo medimos en base al PIB, al PIB, o sea, y si el PIB sube o baja, no sé qué, eso es lo único que cuenta y bueno, sin entrar en grandes tecnicismos, lo que mide el PIB mide lo que mide y lo que les interesa que mide, o sea, y si les interesa que mide, el tema del armamento, pues meter en el armamento y se meta que meta la prostitución o el tráfico de drogas está dentro del PIB porque eso hace que suba el PIB, ¿no? Pero lo que es el bienestar, los cuidados, no sé qué, todo eso no cuenta para nada en el PIB, ¿no? Entonces, y ese tipo de crecimiento que quieren que se nos metan en la cabeza, pues yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en todo esto, el desacomplamiento, la economía pues puede seguir creciendo y a la vez bajar, reducir la energía, bueno, pues eso va a ser que no, ¿no? El aumento de la eficiencia, pues es otro de las historias, es que aquí somos muy listos y hace unos años no teníamos ordenadores, ¿no? y ya inventaremos algo y cuando llegue el problema ya inventaremos algo. Bueno, hemos inventado ya bastante, no cabe ninguna duda, yo no lo voy a negar, ¿no? Yo tengo 64 años y he visto cómo han cambiado las cosas, ¿no? Y como decía una sobrina mía, viendo un árbol de fotos, decía, antes la vida era en blanco y negro, una vez cambió y las fotos de un álbum, pues antes era en blanco y negro y ahora y luego eran en color, pues sí, en verdad que ha habido colores, ya ha habido nuevas cosas, pero se inventa hasta cierto punto, o sea, ya lo que se necesita para todo esto deja de ser inventos a ser milagros, ¿no? Y los milagros, pues se puede creer más, pues se puede creer menos en lo que, en que puedan ocurrir y no siempre ocurren los milagros, ¿no? y los ha habido, algún milagro supongo que los habrá habido. Hay una parte en el uniforme que llamamos como retos y escenarios futuros, ¿no? Y ahí, bueno, ahí no entramos en grandes desgloses, ¿no? Y en grandes alternativas que vienen un poco después, pero nombramos una serie de puntos, ¿no? Y pensar en eso, en retos, escenarios más bien de futuro, ¿no? Y de alguna forma que podemos hacer y muy, muy genérico. Población. Esto es un dato del 2016, que en el 2016 había 815 millones de personas en el mundo sin alimentos para llevar una vida saludable. Es una forma de decir la pobreza. que queda más la fábrica por lo dice así. En 2018 lo único que busqué estamos en 821 millones. O sea, no estamos reduciendo el número de personas en esas condiciones, sino que van aumentando, ¿no? Por así decirlo, ante todo eso, bueno, grandes ideas, no, es difícil, ¿no? Pero luego, nombramos la transacción a una agricultura ecológica y de proximidad y sobre todo, yo creo, la redistribución y la sobería alimentaria. Luego podemos entrar un poco más más en detalle, ¿no? Pero lo dejamos ahí un poco como marco. En el tema de la habitabilidad, pues ahora las grandes urbes consumen entre el 60 y el 70% de la energía y el 75% de los recursos naturales. Esto, decimos que eso será inviable. O sea, hay un poco en el artículo de Salto que dice como una ciudad como Madrid no puede aguantar los cambios que se nos vienen previstos, o sea, es totalmente imposible, no está preparada para eso, ¿no? Antes hablábamos un poquito al principio y nosotros decimos que lo que hay que hacerse es irse a lo rural, ¿no? Ahora el proceso está siendo un poco al revés en estos momentos, ¿no? Ahora, ayer era el paro de la España vaciada, ¿no? Porque se han quedado sin servicios y no quieren estar así. ¿Y qué les queda? Pues el irse a las grandes ciudades. Hay pequeños fenómenos en Madrid hay gente que se va a los pueblos, pero claro, los milas estadísticamente y los neorurales, que llevamos allí, los pueblecitos, que hay unos cuantos alrededor de Madrid y tal, no son significativos para nada. O sea, ahora yo creo que el proceso está así, pero nosotros decimos llegar a un momento en que el proceso tenga que ser al revés, o sea, no estaremos que las ciudades no son habitables en nuevos momentos. Bueno, el sistema económico, pues el capitalismo está claro que una de sus... eso es que necesita crecer y para crecer pues necesita consumir más energía, más recursos, etcétera, ¿no? Nosotras, nos hablaba de hace tiempo, se llega hablando de decrecimiento, ¿no? Nosotros podemos decrecer, o sea, tenemos la capacidad, o sea, podemos acostumbrar a vivir y a estar con menos, ¿no? Y yo creo que eso, cada uno en sus carnes lo habrá vivido voluntariamente o involuntariamente, o sea, eso es así, ¿no? pero tenemos tenemos una capacidad de acomodarnos, de crecer, de vivir con menos, y hablo a todos los sentidos, ¿eh? O sea, de con menos dinero, con menos sueldos, con menos luz, con menos viajes, con menos, no sé qué, y nos podemos acostumbrar, ¿eh? O sea, yo he trabajado toda mi vida en turismo y he viajado por todo el mundo. No digo que por eso, ahora mismo, pues me encanta hacer Madrid-Santander en tren, ¿no? Y ya no irme a Tailandia, en avión. La verdad es que he recorrido mucho, ¿no? O sea, hay un poquito ya de eso. Pero lo que quiero decir es que se puede adaptar, ¿no? Y cuando me refiero a esa adaptación, pues aparte de que viajaba mucho, ganaba mucho más dinero, no sé qué, no sé cuántos, Y tal, y puedes hacerlo. Lo puede hacer el capitalismo. Las grandes empresas, claro, el capitalismo, pues lo ponemos en nombre ya pellitos, o sea, puede Mercadona empezar a crecer y a cerrar tiendas y cosas de ese estilo. La sensación de que no. Y Mercadona es una empresa familiar. Es un señor, su mujer y un hermano. Un socio tiene el 7%. Pero en esa empresa familiar me parece que no van con la idea de crecer. Y ahí yo creo que sí que lo nombramos dependiendo cómo se vaya actuando en relación a esto, a la salida, a esa salida del capitalismo que tenemos que intentar lograr dependiendo cómo se dé o podemos ir a movimientos mucho más peores, por así decirlo, más fascistas, más neofeudales, podemos ir hacia eso. estamos teniendo algún casito en el mundo o podemos ir a regímenes más democráticos, más participativos, más sociales. Entonces, yo creo que las alternativas van un poco por ahí. Yo no sé lo que va a pasar ni cómo eso, pero si trabajamos de una forma o trabajamos de otra, hacemos cosas o no hacemos, va a depender mucho cómo sea esa salida. Aquí nombramos el modelo de Estado, sociedad y el marco internacional y, bueno, volvemos a decir un poco lo mismo ahora mismo. La estructura de Estado, de sociedad no está preparada para lo que va a venir. Y lo normal es que surjan más conflictos, más guerras, más migraciones. Ahí sí que nombramos un poco el tema de las migraciones que son datos que estamos viviendo cada vez más de cerca y las migraciones no solo ya las puramente por ecológicas, sino relacionadas con la pobreza, que no todo está relacionado y no hay una. Yo siempre cuento de cómo la caravana de Centroamérica hacia Estados Unidos, pues sí, lo que sale un poco es eso, que la pobreza, la tiranía, la violencia que existe y todo eso es lo que se hace vivir, pero también, además de, existe que también hay grandes problemas, que sus cosechas se están perdiendo, que tienen inundaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como un coste de molotov que me tengo que largar de aquí, no puedo seguir viviendo aquí y sé dónde quiero ir y sé que no me van a dejar, pero me voy. Entonces, ese tipo de migraciones existen y lo normal es como decíamos antes es que se aumenten. Nombramos aquí el tema de información y conocimiento y ahí también lo decimos, el tráfico por internet y a veces cuando no eres técnico y yo no lo soy, me cuesta el verlo, pero dice que produce tanto CO2 como la economía alemana o la industria de la aviación. Claro, lo haces así y esto está gastando energía. Y como yo no sé hacerlo, pues, bombas. Bueno, eso está ahí. Ante todo esto, ¿no? Y ya se habla de qué pasará el día que no existe internet y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Bueno, por ahí lo nombramos y no sin entrar en eso pues como que tendremos que buscar alternativas pues para que todos los conocimientos, todo eso, pues tendrán que ser libros, tendrán que ser memoria, tendrán que ser lo que sea, ¿no? pero esto es otra máquina infernal de gasto energético. Y tampoco, no voy a hablar ahora aquí de temas individuales y tenemos que eso, utilizar Google o no utilizar Google o no sé qué, no sé cuántos, los teléfonos, etcétera, pero que está ahí, ¿no? Y que he visto en un global tiene su importancia. Y luego, bueno, proyectos vitales y relacionados con las personas y sus cuidados, pues bueno, pues ahí también decimos un poco que la supervivencia individual pues va a ser complicada, o sea, va a ser complicada el ser humano así, aislado, ¿no? Y cuando digo aislado no digo yo solito contra la naturaleza, sino en líneas generales como individuos o como personas, pues bueno, tendremos que buscar otro tipo de comunidades, otro tipo de cuidados, que bueno, que eso está apareciendo también, hace, cuando yo era joven no se hablaba de cuidados, ¿no? y si mi madre me cuidaba o mi madre cuidaba a su madre, etcétera, etcétera, pues todo eso era como lo habitual, Ahora ya sí que hablamos de cuidados, hablamos de eso, y lo tenemos un poco en la cabeza, luego pasa lo que pasa y seguimos un poco en lo mismo, y seguimos un poco en lo mismo. 12,50, bueno, no quiero alargarme muchísimo, yo diría, ahora viene un poco la parte un poco bonita, un poco diferente, ¿no? que son las de las alternativas, a todo esto nosotros, es un poco, son alternativas, pero yo casi os diría, bajando un poco del escalón ese que yo he dicho de algunas cosas, ¿qué alternativas se os ocurren? es que la voy a apuntar, o sea, lo digo para que me hagáis, a ver si están aquí, o no están, ojalá no estén, y las apunto para la siguiente edición. No es fácil, ¿eh? Una democracia real, una democracia real. Digo, de cambiar el sistema político a través de un estallido social grande, que haya una otra cuestión de las decisiones políticas. No, no. Y desde la base, que el político sea un, una, lo que estás haciendo tú, lo que azurta, el padrón, por lo que la gente le dice, por distrito, o sea, a veces más pequeños. Bueno, yo, afino. Sí, hay un elemento clave, vamos a ver, los límites del crecimiento, ya en el año 1968, de acuerdo que sea, que fue, encargaron a un equipo de científicos el famoso informe de la Universidad de Cuba, el Fonsi Pilar, y en aquel informe, que también le llaman de Club de Roma, además está en internet, es buenísimo, dura 30 minutos, y aunque me parece que sí, límites del crecimiento, actualidad, actualidad, actualidad en el sentido de que entrevistaron en el año 2012 a varios de los científicos que aún siguen vivos que hicieron aquel informe. Aquel informe que era de técnicos era muy curioso porque lo relata, lo relata, dice, bueno, nosotros, pues, no teníamos ni idea, entre comillas, de ecología, no ecología, y estas cosas, se ponían a tomar datos, es decir, tenemos un sistema que funciona de esta forma, somos una determinada población, y la tierra produce, no sé cuánto, que son los alimentos, entonces, esto, cuántos años aguanta, sí, entre comillas, y entonces, bueno, pues hicieron el informe, y ellos determinaron técnicamente que hay unos límites que, si sobrepasar la tierra, no va a poder, digamos, generar alimentos suficientes para la población, o, 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 y, y lo curioso del informe, vamos, lo curioso que me, que me llamó a mí mucho la atención era que, eh, al hacer el relato de cómo pensaban y cómo actuaron, dice, en aquellas épocas, nosotros, la pregunta la tendríamos que era muy adecuada, es decir, con este sistema en el que estamos ya envueltos, esto, cuánto existe, o, 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 y dice, y, pues vimos los problemas y además veíamos la solución, lo que, eso ahora ya no vale, porque nosotros creemos que la solución ya no existe, y es demoledor, sí, con esto quiero decir, vamos, hay un punto clave, yo no sé si esto tendrá solución o no tendrá solución, o sea, pero hay un punto clave, si tienen solución, tendría que pasar en principio, desde luego, en el sistema educativo, lo primero que nos tendría que decir es que, mira, vivimos en sociedad, comunidad, con una determinada, y además tenemos unos límites de crecimiento, tenemos un planeta finito, y de hecho, no puede haber un sistema que, para que funcione, se piense que es infinito, o sea, entonces, ya tenemos una contradicción demoledora, total, que si eso no vale el sistema educativo, y eso, digamos, como un elemento físico, como que la tierra ya es una fera, que no es plana, ¿no? Pero si son elementos, como que somos casi 8 mil millones de habitantes en el planeta, y que esto, pues bueno, pues o todos vamos en la misma dirección, o es insostenible, además, es muy trágico lo que pueda venir, por lo menos, desde un punto de vista de la prudencia, porque luego puede salir cualquier milagro, ¿eh? No creo en los milagros, pero bueno. Puede salir. Desde el punto de vista de la prudencia, todo indica que si no tomamos los datos, cosas que ya son datos, son hechos físicos, como por ejemplo el pico del petróleo, y todas estas cosas, como ya cosas que tienes que contar con ellas, no puedes planificar, hacer política pensando que vamos a tener el petróleo toda la vida, o otras cosas. Y nada, yo creo que sería, digamos, pues por puntos básicos a tener en cuenta en las acciones a tomar. O dicho de otra forma, que digamos, cambio climático, donde es un problema, vamos a ver, usted está cometiendo, digamos, o no sé si sería delito la palabra, o cómo se podía llamar, pero está manipulando datos, datos reales, es como decir que eres testigo de un delito y que yo no lo he visto, o si estabas allí y has visto como estaba pegando aquel o aquella y resulta que dices que no lo has visto, ¿qué pasa? Vamos a hablar de alguna de esas cosas. Yo comprendo que es difícil, si yo estuviese ahí, tampoco se me ocurría nada con seguridad. Yo te voy a contar algunas, nosotros hemos sacado, hay 64 medidas en este informe, unas más genéricas, otras más concretitas, sin desarrollo ninguno, o sea, son propuestas. Entonces, las dividimos un poquito por recursos, un poco lo mismo que antes. Eso sería un poquito lo que nosotros decimos. Ahí volvemos un poco al tema de las cifras, ¿no? El 45%, el 40%, bueno, hay datos de esos como muy discutibles, ¿no? Y si te vas a Greenpeace, pues a lo mejor dicen el 40 y el 35, no es importante, o sea, son, bueno, referencias que sí que tienen un cierto sentido, pero que están ahí, ¿no? Y luego, pues temas de esos que son medianamente claros, ahora empezamos a hablar de economía circular y yo creo que vuelven a ser los términos esos, pues bueno, estamos hablando de lo que hablábamos hace mucho tiempo, ¿no? De lo que es el reciclaje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como queda economía circular, queda más bonito, pues decimos economía circular, ¿no? Y yo creo que es un concepto también más amplio, más circular, más redondo, ¿no? Y luego hay cosas de esas medianamente claras, digo, aquí he puesto un poquito algunas de ellas más destacables en el informe vienen más y cuando hacíamos nucleares, pues hablamos de nucleares y otro tipo de energías, de térmicas, etcétera, etcétera, o sea que esto solamente un pequeño resumen de cada una de ellas, ¿no? En el cambio climático, pues vuelve a ser un poco lo mismo, lo de que si el tema de descarbonización, pues como hay unas peleas, ahora hacemos comunicados conjuntos con Esticio y Rebelión por eso y ellos dicen que la descarbonización debe ser en el 2025. Greenpeace y nosotros decimos que va a ser que no, que en el 2025 que no tiene ningún sentido decir eso, ¿no? Cuando hacemos comunicados en conjunto, pues quitamos las cifras y decimos que haya una descarbonización lo antes posible, etcétera, etcétera, porque si no, no podemos firmar algo conjuntamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí vuelven a ser y desde mi punto de vista no es lo importante, digo desde mi punto de vista que sea en el 2050, en el 2030 que tenemos que llegar a eso, pues ahí hay de alguna forma inmediatamente claro, ¿no? El tema de eliminar los mecanismos de compensación, pues eso es que eso quiere decir que yo pago, yo tengo pasta como país, ¿no? Y pago entonces ya puedo sacar más efectos, más gases, eso pues no tiene ningún sentido, Lo mismo habéis visto las webs esas que si yo voy en avión a algunas compañías ya lo tienen en sus páginas, voy en avión a hacer este trayecto porque eso eso va a provocar esta huella, pues le doy tanto dinero a una ONG en Madagascar que no sé qué. Bueno, si a ti eso te... que no está mal el donar a la ONG en Madagascar, o sea, no lo estoy criticando, pero si eso va a servir pues para que yo siga viajando, siga consumiendo, etcétera, etcétera, pues tiene poco sentido, ¿no? Nosotros no hablamos de prohibir eso, que es un tema más así, pero sí a nivel de los estados. Biodiversidad, bueno, ahí, por así decirlo, pues la aprobación de un plan de emergencia nos parece vital, o sea, está claro de que estamos en los ritmos terribles, mejorar los espacios protegidos, pues a veces son obviedades, Pero bueno, son obviedades que hay que llevar, que hay que mantenerlas, que hay que luego aterrizarlas en el día a día en tu sitio, en tu sitio concreto, ¿no? O sea, pues aquí habrá que proteger esto, la bahía esta, la playa de no sé qué, el valle, etcétera, etcétera, eso es lo que habrá que proteger, ¿no? Y eso, por lo generalmente, tiene que ser ya un trabajo de cada sitio, de cada comunidad, de cada colectivo. La economía, bueno, la economía, ahí sí que es difícil, ¿no? Pero bueno, es una realidad, yo sí que estoy muy metido en el tema de la economía social y solidaria, ¿no? Como concepto y como realidad, ¿no? Y que son realidades y que hay muchas empresas que están en la economía social y solidaria, ¿no? Y a ver, somos pequeñas islas, pero bueno, pues una realidad que existe, que existen muchas cooperativas, que existen todo eso, el incentivarlo, el desarrollarlo. A nosotros, en Madrid, tuvimos un acuerdo con el anterior al ayuntamiento que nos dieron dinero a costa de mucho trabajo, De mucha justificación después, o sea, había que justificarlo todo, lógicamente, y cumplir una serie de indicadores que nos pusieron realmente duros, ¿no? De conseguir emplear, de dar charlas, de conseguir que se formen empresas y tal, y nos dieron dinero, 300.000 un año, nos dieron dinero, o sea, creo que lo hemos aprovechado maravillosamente, ¿no? Pero eso sirvió para fomentar ese tipo de economía. El cuarto convenio que tenía, estaba presupuestado, en los presupuestos del ayuntamiento, llegó el nuevo ayuntamiento, dijo que va a ser que no, o sea, presupuestado. Bueno, no lo esperábamos, tampoco nos creamos en los milagros de esos que no se produjeron, nos lo han quitado. Pero, por eso decimos que hemos comprobado que esos dineros, esa incentivación, ¿no?, de ese tipo de temas, pues funcionan, ¿no? Los bancos de tiempo, las finanzas éticas, o sea, luego lo nombro por ahí, pues existen bancos, o sea, existen bancos que son éticos, que no son el Banco de Santander, que aquí es todo Banco de Santander, y lo digo con cariño hacia eso, pero el Banco de Santander es quien es, ¿no? Y yo le tengo un gran amor, pero yo he tenido la suerte, y lo digo, de estar en la Junta de Accionistas, he venido aquí a la Junta de Accionistas del Santander a soltarme en meeting sobre lo que invierte el Banco de Santander en temas de armamentos nucleares, ¿no? Y la verdad es que me dio un gustazo parte de la historia que te impresiona todo el montaje que tienen, o sea, y hablar delante de la señora Botín, y luego me contestó, Bueno, lo tiene preparado, o sea, porque sabe que todos los años vamos a darle la vara con la misma historia, y yo la respuesta la tiene preparada, ¿no? Pero, quiere decir, que existe eso, existe FIARE, existe TRIODOS, existe, hay otras alternativas, y están en este momento, Y vuelven a ser pequeñas islas, pero existe, y si se puede incentivar, mejor, ¿no? El tema de las causas sociales y ambientales a la contratación pública, pues son cambios realmente que cuando se consiguen, cambian las cosas, que solo, cosas que yo he vivido, que los contratos solo sean por el mil dinero, Y a ver quién va a la baja, y quién se gasta menos, que luego pasa lo que pasa, ¿no? Y cuando, de cláusulas sociales, y de meter alimentos, en algunos casos, de meter personas, no sé qué, género, etcétera, etcétera, los contratos son totalmente diferentes. Urbanismo y transportes, ¿no? Bueno, pues también son medianamente obvias, ¿no? un poquito lo que se debe hacer, ¿no? Pues cuando el fomentar la política ferroviaria, pues para mí es de esas cosas, y cuando digo la política ferroviaria, pues es fomentar las cercanías, y me falta poner ahí, y quitar los aves, yo no digo, ahora destruir los aves, que no sería más eso, pero decir, no podemos invertir más en aves, o sea, se ha demostrado que no tiene ningún sentido, el aves sigue siendo un tema para quién es, y para eso, desde luego, y hay personas que no pueden, les puede venir maravillosamente, y otras personas que no, pero se han cargado todo, toda la red, en los sitios de Madrid, pues si yo quiero ir a Zaragoza, barato, me tengo que ir a autobús, no me puedo ir en tren, porque es caro, porque es caro, caro, que se tarda muy poco, ya lo sé, es que yo estoy jubilado, si me da igual, me da una hora y pico, que tres horas para ir a Zaragoza, antes aprovecha, ayer tarde para venir aquí, cuatro horas y pico, me encanta de la vida, o sea, leí, me dormí, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé si seis, porque para un Valladolid, no me importa, o sea, que no me importa, habrá otra gente que lo necesite, que eso, pero tenemos que apostar por otro tipo de sistema, que es lo que tenemos aquí, el tema de la explotación de la vivienda, es un tema bastante obvio, hay alternativas, luego un poco las nombro, bueno, el tema de alimentación y salud, pues bueno, tampoco yo creo, eso es medianamente obvio, es que aquí ponemos algunas, de las cosas que decimos, de mi forma hay más, o sea, este es un pequeño resumen, y son realidades que se están notando, y que hace unos años, pues por así decirlo, eras el más más, pues si comías más carne, pues ahora ya, el más más, dentro de eso, pues eres si comes menos carne, o sea, estamos dando cuenta, de que no se puede, que no tiene ningún sentido, ¿no? La cultura y el arte, bueno, pues de alguna forma, es un poco lo que decías tú, reformar el sistema educativo, a mí me parece vital, y fundamentalmente, el modelo de consumo, este modelo de consumo, supongo que aquí, a vuestra medida, será igual, pero que en Madrid, los fines de semana, el que la gente, hay unos más privilegiados, que se van más lejos, otros no sé qué, y el resto, en coche, fundamentalmente, se va a los grandes centros, de los extra radios, a pasar el día, a pasar el día, gastando, o sea, porque al final, se gasta, y consumiendo, y ya haces todo, y haces todo el pago, vas al supermercado, comes, vas al cine, o sea, no sé qué, te toman las copas, bueno, ese tipo de, de modelo, que nos quieren, esa publicidad, ¿no? y por eso, no nos entera, el contrato publicitario, no puede ser, no puede ser, yo llevo fatal, como veis aquí, lo de, la publicidad de la radio, de lo de las alarmas, lo del seguridad, aquí no sé, es una cosa de esas, que yo me pongo de los nervios, o sea, no puede ser, o sea, yo oigo una, una emisora, subo en todas las emisoras, y en todas, están hablando, de las alarmas del cine, y diciendo algunas cositas, fuertecitas, ese machaque, o sea, yo no es que puedo entender, o sea, que la gente, después de no sé qué, vaya, y cegado, voy a ponerme una alarma, no, no puedo, no puedo estar sin la alarma, en mi vida, ¿no? Todo eso pasa, o sea, todo eso pasa, ¿no? Y ese tipo de consumo, es lo que hace que, los consumos de materiales, de energía, se disparen, sin sentido, ¿no? Y decía que, yo creo que, los humanos, tenemos la capacidad, de hacerlo, de otra forma diferente, no sé, alguien puede necesitar una alarma, no digo que no, pero no todos necesitamos, ni todas necesitamos una alarma, ¿no? Y alguien puede necesitar, hacer un viaje, o puede necesitar, tener 20 libros, o sea, en la mesilla, de noche, pero, no es necesario, puedes estar con dos libros, puedes estar, no sé qué, puedes comer de otra forma, puedes, 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 puedes hacerlo de muchas formas, ¿no? Y, bueno, yo prácticamente, aquí decía que, pues hay razones para esperanza, pues, bueno, yo soy optimista, por naturaleza, o por desgracia, no, 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 no lo sé, pero, pues, yo creo que, algo de esto hay, ese nuevo mundo, llamémoslo como quieran, pues existe esa banca ética, esos supermercados cooperativos, o sea, existen, ya hay algunos, en Madrid, ahora estamos dando, tres supermercados cooperativos, que es dar, pues un paso más, a lo que es el grupo de consumo, que está muy bien, pero claro, eso tiene un nivel de escala, muy pequeñito, muy tarde, tenemos que dar saltos importantes, o sea, no vamos a poder competir con Mercadona, pero, bueno, nos vamos a acercar a otros niveles, y en vez de solo verduras de cercanía, no sé qué, vamos a poder ofrecer otro tipo de productos, de una forma cooperativa, que no haya un interés por ganar dinero, aunque sea familiar, o sea, al final, nosotros somos socias, que vamos a aportar 100 euros, como curiosidad, aportamos para formar el supermercado cooperativo 100 euros, de una única vez, y tres horas de trabajo al mes, pues eso hará, voluntario, que eso hará, se necesiten una o dos personas, pero no se necesiten no sé cuántas, y que podremos conseguir, además, también precios económicos, ¿no? Todo eso existe, existen viviendas de uso compartido, aquí siempre pensamos que existe el alquiler y la compra, pues existe eso, pero también hay lo que se llama el uso compartido, sino que una cooperativa, en este caso, es la dueña de la casa, y tú tienes allí, como persona que vas a vivir allí, tienes el derecho de usar, pero nada más, la dueña suele ser, y ya hay proyectos, en Barcelona están ya viviendo, en La Borda, en Madrid, hay unas compañeras que, en febrero, se termina la obra, se llama Entre Patios, ellas han diseñado, toda la estructura es de madera, es muy bonita, o sea, todo aislado, van a gastarse la mitad, luego, eso van a reciclar en la guala, las aguas grises, las no sé qué, bueno, esto es un concepto, y luego de vivir un poco más en comunidad, no van a tener lavadoras en su casa, sino lavadoras comunes, bueno, todo un proyecto realmente bonito, pero que además lo bonito, es eso, que es un uso compartido, a todos los niveles, bueno, son islas, vuelvo a decir, eso son islas, eso son 17 personas, ya hay dos o tres, otras nuevas cooperativas, que están empezando a funcionar, que ya están buscando suelos, bueno, en Barcelona, el adornamiento les ha cedido suelo, a 80 años, el suelo, se lo han pagado ellos, se lo han comprado, y eso hace que sea más difícil, que no sea accesible, para todo el mundo, pero ellos, pues van a pagar, con esas condiciones, de luego pagar mucho menos, en gastos y dólares, van a pagar 700 euros, al mes, por 90 metros cuadrados, o una cosa así, hay diferentes tamaños, poco como media, o sea, y en Madrid el alquiler está, por encima, de esos precios, pues hay posibilidades, un poco lo que decía al principio, pues existe una juventud, que yo creo que es vital, para que nos empujen, no hace mucho, nos preguntan a Yayo Herrero, y a mí, vosotros, darnos consejos, vosotros, son los que nos tenéis que decir, cómo lo estáis haciendo, nosotros llevamos años dando eso, y hemos conseguido lo que hemos conseguido, y los tipos, de verdad, yo creo que el empuje ahí, de la juventud, va a ser vital, en todo esto, y realmente, se nota, y bueno, no estaba en el guión, pero, ahora hay movimientos, y un poco lo anuncio, en que, se están planteando, desde Sticio Rebellion, y la plataforma 2020, Rebellion por el Clima, pues que hay que dar más pasos, ante el silencio, ante la inanición, de toda esta gente, y hay campañas, de desobediencia civil, de hacer actos, de desobediencia civil, el lunes, se han concentrado, unos actos, en 20 capitales, del mundo, y se van a hacer cosas, esperemos, que con una cierta repercusión, entonces, mirar el lunes, los periódicos, por la mañana, en Madrid, en el estado, se centra en Madrid, un único sitio, y, a ver lo que pasa, no lo sé, no lo sé, pero, esperemos que, que salgan los periódicos, por, por lo menos, por lo menos, bueno, yo no quería, yo tengo rollo para más, pero, creo que no, vale, genial, ¿no? Sí, aquí, acompaño un poco, ahora, aquí, de frente, joder, es que tiene mucho, mucho debate, al final, todos, podríamos estar aquí, días y días, metidos con, con el debate, está Paco cerca, eso es malo, decir, estar con la, siempre lo digo, y no, no es pabilo, siempre lo digo, y no es pabilo, yo tengo un tren, pero bueno, preparamos lo del lunes, o sea, me ha gustado, cuando has presentado, el documento, como documento, para la incidencia política, porque, al final, como educador ambiental, yo siempre lo digo, al final, nos guste o no nos guste, todo es política, o sea, dentro de nuestras elecciones, están, todo lo, o sea, lo que después, podemos gestionar, y entendiendo la política, como un sistema, pues, para asegurar el bienestar, de las personas, pero también, el equilibrio en el territorio, y demás, lo que digo, cuando, enlazando un poco, con lo que decía el compañero, al final, sobre la, la democracia famosa, no la democracia, y después, un poco, enlazando con lo que decía Arturo, yo entiendo que, este documento, en lo que se basa, sobre todo, es el tema, de la transformación, o sea, esto es lo que exige, es una transformación, igual lo que exige, es una transformación, del sistema, del sistema político, de la sociedad, de todo, y, tú crees, que ahora, o sea, como, aquí están los límites, el abismo, los límites, estamos planteando algo, que es muy cercano, que ya estamos ahí, estamos a tiempo, de llegar, a todo esto, que dice el informe, todas las medidas, tú como, bueno, como pues, bueno, se lo digo a él, Enrique, lo digo a los demás, si creéis, que todavía, la sociedad, está, entre comillas, preparada, para ese cambio, que exige, todo, todo este panorama, que se nos ha, que se nos plantea, ¿no? en el escenario futuro, bueno, la parte, un poco, digamos, técnica, la gente, de especialistas, ¿no? y eso, del cambio climático, hablan, de que nos quedan 11 años, bueno, esas, cifras, relativas, ¿no? Yo creo, lo llevo yendo, desde hace un par de hechos, ¿eh? Lo de los 11 años, ya, yo creo que ya estamos, en esos, en menos, ¿no? A ver, yo, tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas, de si vamos a ser capaces, de que llegue este cambio, ¿no? Pero, yo creo que, que lo importante, es más, en que, en función, y lo he nombrado antes, ¿no? En función de cómo, de lo que hagamos, o de lo que no hagamos, de lo que haga la sociedad, de lo que haga los movimientos sociales, de lo que hagan las personas, de lo que haga los partidos, de lo que haga todo, de lo que hagamos, en este intervalo, en el tiempo, de cómo lo hagamos, podemos llegar, a, a escenarios, realmente, mucho más dramáticos, mucho más peligrosos, mucho más injustos, mucho más, eh, tiránicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí, para ahí, está un poco, la clave, o sea, porque yo, con 64 años, estoy, dando, la brasa sobre esto, cuando decimos, ya, sería una, jubilación de Carmen, yo no voy a ver esto, normalmente, ¿no? Pero claro, hay veces en que, en que pasan cosas, que dices, coño, lo voy a ver, o no lo voy a ver, o sea, no podía imaginar, casi nadie se imaginaba 15M, casi nadie se imaginaba los chalecos, casi nadie se imaginaba, pasan cosas, o sea, pasan cosas, a veces, muy deprisa, y a veces, están ahí, todo el caldo cultivo, está ahí, ahí, pero pasa lo que sea, y estalla, lo que sea, o sea, que estalla el tsunami, o estalla brotes de este estilo, ¿no? Entonces, yo creo que, que tengo que estar ahí, para eso, para que esa evolución, ese cambio, esa transformación, que se va a dar, la queramos o no la queramos, se va a dar, sea, bonita, sea, normal, por así decirlo, o sea, terrible, que puede ser terrible, o sea, puede ser terrible. Hay veces que, no sé, la idea que tenéis por aquí, también, lo que pensáis, pero a mí hay veces, por ejemplo, que me llega a estallar un poco la cabeza, cuando, desde nuestro sector, pues como de la educación ambiental, ha habido una, digamos, una corriente de muchos, muchos años, que al final, los educadores ambientales, éramos los de los pajaritos, o arbolitos, una de las dos cosas, éramos los que solo estábamos aquí, pero ahora ya, se ha entendido, que igual, hay que empezar a hablar mucho más, en la educación ambiental, del tema económico, por ejemplo, del tema de lo que supone, el cambio climático, para la economía, para nuestros presupuestos, y demás, es importante también saber, las miles de muertes, cada vez más, que hay por el tema, del cambio climático, conseguir unir, el tema de, igual si no hemos llegado por, el oso polar, ya queda muy lejos, hay que centrar un poco el tiro, por aquí, pues juntar ya, pues todas las miles de muertes, lo que supone para la economía, para el bienestar, yo creo que es, una manera también, de transformar el discurso, que a veces también, aparte de transformarla, en la sociedad, hemos tenido que transformar el discurso, y llegar realmente, a, el cambio, que exige la situación, sí, si no, hay informes de esos, en ese aspecto, sobre, lo que va a influir, lo que está influyendo, y lo que puede influir, en aspectos económicos, de dinero, para las grandes empresas, y para todo el mundo, son realmente, duros, y no digo que por eso, y no digo que por eso, las grandes empresas, estén ahora, con lavaos verdes, y con cosas de ese estilo, no digo que lo piensen, no, pensamos un poco, está de moda, y ahora está de moda, y en el Carrefour, pues hay una zona de Carrefour, bio, que me hace bien, no lo estoy criticando, pero, las consecuencias, de todo lo que está pasando, económicamente, lo estamos viendo, los numeritos nuestros, de aquí, lo que ha supuesto, por los incendios de Canarias, lo de Orihuela, lo de no sé qué, etcétera, etcétera, y eso, está cambiando, y más a la larga, o sea, todo el tema, del vino, se viene abajo, o sea, hay toda una serie, de productos, en grave peligro, aquí hablan, no me acuerdo, escenarios de esos, el vino, el aceite, las almendras, no sé, entre qué, nos ponen los aranceles, ahora, y las pelas de las cosechas, vamos, son terribles, hay que tener un poco de cuidado, también, con los discursos, por ejemplo, el vino, es que me estoy acordando, ahora, ha habido un titular, de un periódico, hace poco, aquí en Cantabria, que el titular decía, de un viticultor, el cambio climático, nos viene de, no nos viene de lujo, pero, era, en el cambio climático, nos viene bien, para nuestra producción, para el viñero, claro, claro, porque aquí, está subiendo, todo lo que es el rango, de vinos y demás, hay que luchar también, por eso, con los discursos, y sobre todo, eso, en Suecia, están haciendo vino, claro, que al final, es una desgracia, que en Suecia, puedan, no sé, si tenéis alguna pregunta, y sobre todo, la visión que tenéis, vosotros, yo creo que, yo no sé, evidentemente, si se va a arreglar, o no, lo veo muy difícil, por lo que, lógicamente, no por lo que yo investigue, sino por lo que leo, de grandes investigadores, que están, en ello, ¿no? Pero, lo que, lo que, desde el punto de vista, digamos, a mí me pide el cuerpo, y pienso que, que a la mayoría, de la gente, es decir, joder, tenemos que hacer lo que podamos, o hacerlo lo menos mal posible, dicho de otra forma, hay ciencia, hay conocimiento, quiere decir, el sistema ha creado este problema, actualmente, veremos los mismos problemas, que ha habido, en la historia de la humanidad, más, el cambio climático, más, que ahora, por ejemplo, hay lluvias torrenciales, y sequía, más, quiere decir, unos cuantos desequilibrios, que hemos generado, habrá generado también, ciertas ventajas, sin duda, no va a entrar, pero unos desequilibrios, sí, y encima, bueno, pues, que, pienso yo, que cualquier persona, que quiera, digamos, una vida, digamos, sencilla y dina, tener la oportunidad para todos, por lo que quiero decir, oye, ¿cómo administramos, todo esto, sin guerra, en convivencia, sin hambre, ¿sabes? Que luego, he intentado eso, pues, tenemos éxito, por lo menos, por si no los tenemos, por lo menos, vamos, vamos a hacer algo, por conseguir ese, esa vía, ¿no? y yo creo que la ciencia ya da datos suficientes para saber, para cuantificar, o sea, no, dejarnos, digamos, de floritura, y venga, hay datos suficientes para ello. ahora, la organización social, digamos, lo quiere, o, y, y, digamos, nos, nos administran, entre comillas, van a fomentar eso, para que seamos conscientes de las situaciones que estamos, y como ciudadanos, queramos, queramos ir en esa vía, ahí es donde yo veo, digamos, es la incorrupta, pero para mí es la gran incorrupta. Pues, es que, yo, por ejemplo, es que siempre suena muy bien la música, por ejemplo, ahora que has dicho lo del límite de los 11 años, ahora está, una herramienta más que ha salido ya desde hace un par de años, está la famosa agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible y demás, ¿no? los ODS, la música suena muy bien, claro, pero es como tú dices, al final, te pueden hacer la música, y producirla, y al final, pues la metes en un estudio, y te sale rápido, y te sale perfecto, pero si la haces bien sosegada, entre los distintos gobiernos y demás, pueden sonar, pues entre los distintos, que estén tocando los instrumentos, genial, pero, tienen ganas de tocar los instrumentos, los distintos gobiernos, no sé, nosotros si nos vamos al nivel aquí estatal, pues, tenemos la famosa ley de transición, pero que se ha quedado ahí colgado, como todo, es que al final, es eso, la teoría, los marcos, las palabras, todos están ahí, pero, al final, lo que dices tú, la política, la empresa se mezcla, realmente, la política está pidiendo a todas estas empresas, que tienen gran peso, en los resultados que aquí ha dado a Enrique, les está, pidiendo cuentas, ahí está un poco, ¿no? es que es, es un poco kazkeano todo al final. Igual aquí hay alguien que nos podría hablar de ello, yo es que no lo sé, pero, desde el sistema educativo, yo creo que también, me parece a mí, ¿eh? Un déficit, ojo, que es que los chavales, parece que no, pero, son fundamentales para los cambios, lo hablo, porque, por ejemplo, cuando, yo recuerdo, muchos recordamos aquí, cuando estaba permitido fumar, en todos los lados, ¿eh? Pero, bueno, cuando iba a salir la ley anti-tabaco, joder, parecía que se iba a unir el mundo, los bares sabían que cerrarlo, quiero decir, era dramático, que no prohibir fumar, y yo recuerdo, que es que muchos padres, dejaron de fumar, precisamente, porque ya nos conocimos el día, que es que, mira, que si el tabaco produce, hay empresas, produce empleo, pero produce muchos cánceres, de tal forma, que el desastre, que genera el tabaco, no paga, digamos, esos puestos de trabajo, no está justificado, ¿no? Y a lo que voy, que muchos chavales eran conscientes, joder, veían a su padre, su madre fumar, y no, y digamos así, pues pasaban mal rato, y los padres lo consiguieron dejar, quiero decir, para mí fue un elemento clave, los críos, cuando tienen conocimiento, ojo, no hay manipulación, tienen que conocimiento, conocimiento de las cosas, yo creo que si están manipulados, porque no tienen conocimiento, y entonces, pues bueno, cuando no tienes conocimiento, pues hace lo que la propaganda dice, o lo que sea. No, yo estoy dudando, digo, y yo creo que empieza a haber cambios en los chavales, empieza a haber cambios en la educación, o sea, decir que ahora vas a dar una charla, no, de esto, pero de otras cosas, fue unos días antes de la escuela, hablando de migraciones climáticas, un video para migraciones climáticas, a chavales de 12, 13 años, segundo de la ESO, 12, 12 o 13 años, y era hablar de migraciones climáticas, o sea, no era hablar de que si no bebais Coca-Cola, y cosas de ese estilo, o venir en bicicleta, y tal, y el nivelito, que tenían, no de migraciones climáticas, sino, en general, es totalmente diferente, a otro tipo de generaciones, a la mía, y a la siguiente, a la mía, y a todo eso, yo creo que ahora, sí que, se está, no lo sé, tienen asignaturas, tienen no sé qué tienen, eso tienen, yo creo que ahora, eso está, y estoy totalmente de acuerdo contigo, si no hay educación, lo que pasa es que, claro, hay que educar, pero hay que hacer muchas más cosas, no podemos esperar, a que la siguiente generación, a que Greta, que es un poco lo que dice, cuando tenga 70 años, cuando tenga Greta 70 años, no sé, 16, o sea, no sé, es lo que dice ella, que es lo que, que habrá pasado, en eso, y no podemos esperar, a que estén muy concienciados, en esa generación, y entonces, hagan cambios, no tengo que hacer, pero, me va a ser fundamental, la educación, me va a ser fundamental, la educación, y la educación, en el tema del consumo, la historia, del consumo, ahí, se puede incidir, y es, no sé, me da igual, tengo tantas, aquí ahora, tantas estadísticas, sobre el consumo, y sobre la influencia, del tipo de consumo, que hacemos, pero, yo creo que, que es realmente importante, Raúl de Tapia, que estuvo aquí hace poco, siempre tiene una frase, que al final, el mayor productor, de paisajes, es tu nevera, porque al final, como cada uno, llega a consumir, su modelo de consumo, es al final, lo que puede provocar, un paisaje, o no, y eso que comentáis, por ejemplo, de la educación ambiental, sí que está claro, que, en los centros escolares, se nota mucho, el trabajo que se ha venido haciendo, ahora encima, están metidos, pues con, el movimiento jóvenes, de Fridays for Future, también, han conseguido meter, a las profes, también, por el futuro, también, o sea, es decir, se está ahí, uniendo, todo el mundo sumando, y al final, siempre decimos, ahora, en Madrid, volvemos a tener, otro encuentro anual, de toda la educación ambiental, y siempre decimos, que quizás, lo que nos falta, es llegar a, a ese, youtuber, o lo que sea, no hay un, educador ambiental, por ejemplo, que sea el youtuber, que te esté diciendo, el videojuego, y tiene millones, de visitas, o alguien, yo, un personaje, relevante, que abandere, que digamos, que sí, que Alejandro Sanzo, Bardem, se te suben, en un, al Ártico, pero, alguien más, o sea, llegar a, a todas estas capas, conseguirlo, pues, mientras el transatlántico, liberal, capitalista, va por un lado, nosotros, claro, vamos, poquito a poco, intentando pararle, desde, nuestro iceberg, ¿verdad? No sé, si tenéis alguna, pregunta más, por ahí. No, aprovecho, por mi parte, la última vez. No, pero es que hay un dato, que has dado, pero es que, quizás sea más básico, todo, los, lo que llamamos, o llaman, los servicios ecosistémicos, de la naturaleza, hay una cosa, que es obvia, y además, tampoco se, se suele decir, vamos a ver, el universo, tiene planetas, vamos, y, lo que se quiera, infinito, no se sabe, si es infinito, o infinito, o sea, millón, pero vida, que se sepa, hasta ahora, solo lo tiene en la Terra, y lo tiene, porque tiene unas condiciones, en lo que llamamos, pues, la biosfera, y esta, que permiten la vida, entonces, cualquier sistema económico, que vaya, en contra, de esas condiciones, de la biosfera, pues, es que está matando la vida, generará mucho dinero, lo que quieras, pero todo eso, ya, es que tenía que ser, rechazado, ya, de entrada, toda esta, la, además, es que la vida, es curioso también, porque parece, muchas veces, hablamos de la tecnología, que es cierto, hemos evolucionado muchísimo, y todo esto, bien, no somos incapaces, de un por diez, y de hacer una patata, que una patata, es una semilla, que la pones, sabe cuando tiene que germinar, sabe cuándo, dónde tiene, cuántas hojas hechas, sabe cuántas patatas genera, y no, eso, la tecnología, todavía es incapaz, de fabricar vida, y, y, y no se sabe, si algún día lo conseguirá, otra cosa, es modificarlo, genéticamente, esos ríos, si los hagan, pero fabricar vida, solo lo ha podido hacer la naturaleza, ¿sabes? entonces, no tienes, en, en, en un planeta, que, la producción es la que es, y que somos casi ocho mil millones de habitantes, y que además, si nos cargamos los recursos que, que mantienen esa vida, cargar recursos en el sentido de, hacer más dinero, el dinero no se come, ¿sabes? entonces, bueno, ahí hay una contradicción, que bueno, eso tenía que estar encima de la mesa, para mí, vamos, ya no sé si, igual tengo yo algún error, o mucho, no lo sé, pero me gustaría, que me lo sea, yo creo que, que vamos, la realidad demuestra que eso funciona así, ¿no? y entonces, yo también, es un elemento básico, que aquí cuando dicen, no, es que genera tantos puestos de trabajo, vamos a ver si usted está contaminando el río, joder, si antes donde había truchas, salmones, almejas, virigüetos, y no, ya no hay nada, que te va a acabar. Sí, esos son, grandes dilemas que los hay con, la fabricación de armas, el caer, ese tipo de cosas, O sea, aquí en Cantabria, ¿hay alguna distribuidora de energía cooperativa? Sí, no habría. Solabria. Solabria, vale, es que no me habían mirado, ¿no? Sí. Pues, a mí, yo siempre pongo el ejemplo, de Solenergia, Solenergia, es la número uno de esto, ¿no? Pero Solenergia tiene 100.000 contratos, ahora mismo 100.000, o sea, si lo comparamos con lo que tiene Endesa y Petrona, pero tiene 100.000, o sea, quiere decir, y es una cooperativa, entonces, hay cambios, Solabria, pues, supongo que tendrá 500, me da lo mismo, en Madrid hay una muy pequeñita, entonces, pero claro, son cosas, yo digo que Solenergia hace tiempo en Madrid, que son fáciles, que no lo hacemos porque somos un poco vagos, por llamarlo de alguna forma, y me digo que a mí me costó, no me lo estoy dando aquí de nada, que es que llamas por teléfono, te lo metes por la web, lo haces, pagas 100 euros en Solenergia, aquí no sé, y no tienes que hacer nada más, o sea, nada más, o sea, no tienes que cambiar los enchufes, ni cambiar nada, ¿no? entonces, pero qué decir, cuando yo veo, y saco el dato ese para las charlas, aquí no lo he traído, de, apunto, abre su página, Solenergia, y te dice, van actualizando, en el momento, número de socios y número de contratos, ¿no? Y yo apunto, el 1 de enero los que tienen, y en función de cuando eso, pues, digo lo que han subido, la última vez que lo miré, habían subido en este año 14.000, o sea, que con un incremento, eso, y eso es fácil, o sea, hay otras cosas más complicadas, si te gusta la carne, es más difícil dejar de comer carne, que el cambiar de eso, y cambiar las cosas, o sea, cambian, o sea, no es el gran cambio, pero es diferente, o sea, todo lo que tú gastas, va a energías renovables, y que utilizas lo mismo que tu vecino, está claro, viene mejor el mismo para que tú, pero todo lo que tú, eso, es una cooperativa, que no tiene afán de lucro, que no sé qué, bueno, cambia eso, hay un banco, yo lo digo, FIARE, es un banco, o sea, es un banco, es un banco, que tiene tarjeta de crédito, o sea, que no es un invento, de eso, que tiene las mismas garantías que el Santander, o sea, que si os pasa algo, con el dinero del Santander, y lo digo aquí con cariño, el BBV, o sea, tengo muchos amigos, en la banca, tiene la misma garantía, FIARE, que el banco Santander, o sea, te puedes hacer socio, o no hacer socio, bueno, yo creo que hay cosas de estas, y FIARE, no es una pequeña cosita, y está con 57, y hay seguros éticos, es decir, que, y yo, y la verdad es que lo digo, o sea, aquí no se busca la persona perfecta, el ser súper perfecto, no, tenemos que tener alguna contradicción, tenemos que hacer alguna cosa mal en la vida, pues si no, seríamos muy raros, muy diferentes, sufriríamos, el ser el 100% consecuente es imposible, y todos tenemos que tener falta, pero hay cositas, que podemos hacer, sí. Lo que iba a decir yo, es que el tema de la banca ética, es que supone costes, ¿no? Porque yo alguna vez lo he mirado, y yo le acabo de dar el paso. Pues, no estoy en el día a día, o sea, por ejemplo, aquí no lo podríais poner, o sea, porque no tiene atáfono, por ejemplo, o sea, porque cuesta mucho, o sea, pues se puede poner triodos, es un banco ético, no es una cooperativa, pero es un banco ético, no sé las condiciones, o sea, seguramente, está claro que por condiciones, que seguramente, o sea, que en esto, hay que, yo tengo esto, y tengo otra tarjeta, o sea, que no sé eso, ¿por qué? Porque para sacar dinero, pues es mucho más complicado, o sea, que decir, pero hay modelos que se pueden convivir, o sea, digo, los hay militantes, que todo eso, entonces, que no tienen nada más que esto, pero digo yo, o sea, puedes hacer casi todas las operaciones, pero luego, pues no sé, yo no digo que te, que te aborde de tu banco, eso sí no, complementarlo, o sea, para no tener nada de vida, ¿no? Pero sobre todo es que, te da mucho gusto, cuando llegas a un sitio, y lo enseñas, y no sé qué, de FIAR y banca ética, ¿no? Y aquí pone, el interés más alto, es el interés colectivo, ¿no? bueno, yo he estado aquí, formando parte de una comisión, no sé, del banco, o sea, en la cual evaluamos los proyectos que presentan, para que les den crédito, y primero, antes de mirar la, el tema de si es rentable, si tiene capacidad o no, eso, lo mira una comisión ético-social, y dice, cumple con todos estos parámetros, se lo damos, no cumple con estos parámetros, no se lo damos, y ya ni lo miran, el resto, si esa comisión dice que es viable, que es democrático, que es cooperativo, que no sé qué, no sé cuánto, el proyecto, ¿no? Entonces lo miran los técnicos financieros, ¿no? Pues esa posibilidad, eso de que sabes que se va a invertir en algo productivo, en algo cooperativo, en algo que va a transformar una pequeña cosa, pues es como muy gratificante, ¿no? O sea, que luego hay una asamblea al año, y en esa asamblea se dice, esto tiene beneficios, ganan dinero, porque si no, que vería, ¿no? Pues este año el dinero se va a invertir en esto, bueno, eso es lo, y no lo que hacen a la Patricia, una amiga, pero, entonces, bueno, yo soy, y es verdad que a veces no se puede, pero por ejemplo, lo de son energía, o lo de sonaria, se puede hacer perfectamente, y no pasa nada, supongo, no hay que ser. la verdad es que me quedo emocionado, después de ver toda la cantidad de propuestas, proyectos, y análisis que haces, y la verdad es que se hace un programa político, para presentar en las elecciones, para presentar el nuevo Quinteme en todas las partes de España, bueno, el Quinteme surgió de un desconvento social grande, en todo, en toda España hubo una juventud, e incluso no juventud, que proponía un cambio social, el lema es de, cuando se pierde el concepto, creo que, lo que dices aquí, hay una frase muy bonita, razones para la esperanza, es más grande de lo imaginado, y no para que existe un mundo nuevo, todo ese programa, social, ecológico, político, hay una cierta esperanza, de un cambio radical, de lo mismo que ahora se cumple, el 100 años de la jornada de 8 horas, había una conciencia social grande, para transformarla, que este sistema capitalista, que está matando, está matando el planeta, está matando, digamos, una convivencia humana, ante este capitalismo, cada vez más conflictivo, más contradictorio, ¿tú crees que pueden existir, hay puertas abiertas, con un nuevo cambio humanitario, un nuevo cambio social, una nueva alternativa, de tanto lo político, como lo social? Porque claro, vosotros podéis presentar, un partido político, dentro de ese programa, pero, ¿exista una puerta, real hoy, a una alternativa, de acción social, y política, concreta? Bueno, ahí del 15 mes, surgió un partido, o una organización política, donde recibieron, 5 millones y pico de votos, había 5 millones, también de parados, había un conflicto social, grande, en las calles, no llegó al estallido social, porque ciertos sindicatos, se han integrado, en este sistema, ¿crees que hay posibilidades, de transformación social, de, una puerta, para un cambio radical, porque hablas aquí, eso, oye, existe un punto nuevo, hay razones para esperar, lo presentes, o... Bueno, a ver, difícil, nosotros como, eso, esto no, cuando llegan las elecciones, tenemos todo un argumentario, que se lo presentamos, a todos los partidos políticos, a todos, mucho más detallado, que no es este informe, o sea, ya son cosas concretas, dependiendo de que las elecciones, sean municipales, locales, autonómicas, o lo que sea, a cada cual va con su programita, que todos los años, se lo entregamos, lo vamos variando, en función de eso, que ese es nuestro programa, de, no nos metemos con otras cosas, ¿no?, pero la parte política, sí que llevamos nuestro programa, por así decirlo, ¿no? Con contras, el 15M, el 15M, está claro, tú decías, estaba ahí el caldo cultivo, yo lo he mirado antes, pero, saltó por una chorrada, o sea, yo lo viví, muy de cerca, o sea, que si no hubiese habido una manifestación, que fue muy poquitas personas, porque hubo un poco de represión, y porque unas personas montaron una tienda de campaña, y porque los de esa tienda de campaña, les echaron, ¿verdad?, no hay 15M, ese día, hubiese habido un 28J, a lo mejor, o lo que sea, es decir, que, yo no soy de los de cada, como tú lo preguntabas, ¿no?, cada, ¿cuanto más peor, mejor? pues no, pienso que cuanto más peor, no, no es mejor, o sea, es verdad, que hay acontecimientos, fenómenos naturales, etcétera, etcétera, que pueden cambiar las cosas, o sea, ponía el ejemplo, que nos comentó yo, lo que en el antiguo sede del salto, pues, si realmente se produce un ataque de drones, fijaros la tontería, de los drones, o sea, que no estamos hablando de la guerra tradicional, pues han cambiado unos drones, que los mandan unos desarrapados, en relación con los ejércitos, de nuevo mundial, unos drones, pueden cargarse, la industria petrolera, la Jero, las consecuencias, ¿cuál pueden ser? Yo no quiero que ocurra eso, o sea, que tengamos que estar peleándonos, y nos estén reprimiendo, como está pasando en Ecuador, pero que esas cosas pasan, y puede llegar el gran tsunami, a todos los niveles, y que aquí, ahora, lo están anunciando, no lo decimos, lo están diciendo, Draghi se despedía diciendo, que la que viene, preparados para la que viene, a nivel económico, que no va a ser tan fuerte, pero va a ser no sé qué, todas esas cosas pueden pasar, y cada vez pasan más, pasan lo mismo, igual, con ese tipo de fenómenos, que con las lluvias, o con las no lluvias, depende, está claro, yo creo que aquí, antes llovía más, o eso lo cuentan, no sé, ¿no? Llovía más, en la Día lluvía más, que lo que llueve ahora, a lo mejor cuando llueve, pues llueve, a lo bestia, a lo mejor aquí no, pero no lo sigue más bien, etcétera, ¿no? Y eso es, a nivel climatológico, a nivel social, a nivel económico, ¿no? Y que quiebre, que yo he trabajado en turismo, que quiebre Thomas Cook, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y eso no se lo podía imaginar a nadie, o sea, y quebrar a pequeñas agencias, se han quebrado muchas, a lo largo de la historia, porque quiebre Thomas Cook, pues tiene las repercusiones, o sea, y a mí no me parece, importante, o sea, digo, esos niveles de catástrofe, o no, no, no sé, no lo desea a nadie, o sea, pero hay miles de puestos de trabajo en Canarias, en Mareares, que están en peligro, o sea, que es una concepción mala, como estamos al turismo, sí, pero digo, yo no me alegro por eso, porque pasan esas cosas, ¿no? Pero es que pasan, no sé si es. Pues, quería que, estamos aumentando cada vez más, por recortes sociales, las contradicciones de este sistema, cada vez están haciendo más daño social, y tiene que haber un estallido social, ecológico, y político, y de juventud, y feminista, eco, no sé, me refiero de que, propones al final, que hay razones para la esperanza, de que la situación, hay motivos para, para salir, para poner un nuevo modelo, claro, que hay que hacer falta una desalineación, hay una alienación social de consumo impresionante, entre el mundo obrero e incluso las plazas medias, el consumismo, esta vida de yo, 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 ese individualismo, es un cáncer social grande, que antes no existía, antes el apoyo mutuo, de Cronkowski, era la ley de la humanidad, de la especie humana, ha sobrevivido a través del apoyo mutuo, aplicarlo ahora, pues, yo no sé, si todo nuestro problema social, tiene, tiene una razón de ser, para que haya, haya un nuevo espacio de esperanza. Pues sí, yo lo he nombrado, un poco, hablo a vosotras, podríamos imaginar, hace, tres años, del, del movimiento feminista, que existe ahora, vosotras hace tres años, pensabas que, que íbamos a estar como estaba ahora, hablando del tema del feminismo, de, de las manifestaciones, de las, contestaciones, de lo que, de lo que la sociedad está viviendo, ahora el tema del feminismo, yo me temo que no, me temo, o sea, el movimiento feminista ha salido siempre, o sea, personas y mujeres, defendiendo el feminismo, ha salido siempre, y hace muchos años, sí, y, y se ha defendido, y yo, estaba con los amigos, en la primera, o la segunda manifestación, del orgullo gay, en Madrid, hace, no sé cuántos años, o sea, y había, 50 personas escasas, escasas, en la plaza de, de Santo Domingo, yo, trabajaba ahí, y estaba, claro, pues, todo eso, está ocurriendo, y está ocurriendo ahora, ¿no? y, ¿a quién puede llevar todo eso? pues, yo creo que todo eso, va a cambiar, está cambiando, de hecho, toda una serie, de cuestiones, que nos falta mucho, totalmente, de acuerdo, que seguimos viviendo, una sociedad machista, totalmente, de acuerdo, pero, los cambios, son importantes, yo creo precisamente, eso que es, que estamos viviendo ahora, justo, justo, un momento, de elección, es un poco, la película esta, la de Matrix, ¿no? De la elección, de la píldora, que vas a, a escoger, porque también eso, como estamos viendo, la parte, esperanzadora, positiva, que debemos elegir, también hay que tener en cuenta, lo que dice el informe, claro, como están creciendo, todos esos movimientos fascistas, totalitarios, populistas, y demás, que los tenemos aquí, que no tenemos que ir, al sur global, están aquí, y es, precisamente eso, yo creo, por el momento, en el que estamos viviendo, de colapso ya, de que tiene que haber una elección, o, o, o susto, o muerte, es que al final, estamos ahí, hay que, no, aquí lo estamos viviendo, no lo podíamos imaginar, ¿no? Eso, pero lo estamos viviendo, y, muy peligroso, o sea, la deriva, ¿no? que se puede tener, ¿no? Y aquí todavía, eso, muy, poquita cosa, pero, muy peligroso, o sea, hay que decirlo, hay que denunciarlo, y no se puede, no se puede, ni se puede hacer, ni decir esas cosas, que dicen, y que hacen, ¿no? O sea, eso hay que denunciarlo, pero, vamos, hablamos de los brasileños, de Hungría, de no sé qué, no sé, no, ya son unos pequeños estos, Pero aquí, tenemos una tarea, y yo creo que, por eso decía, que podemos hacer el camino, de una forma o de otra, y eso está en mano de todas nosotras, o sea, ese camino. y no es fácil, yo sé que cuando se vota, y cuando votan en el Reino Unido, lo del Brexit, no sé qué, hay todas unas razones, ¿no?, de por qué votan eso, ¿no?, y por qué votan a Trump, pues hay otras razones, y a Bolsonaro pasa lo mismo, cuando analizas, y las, bueno, no, no, sería, sería, sería largo, ¿no?, de eso, pero, no he decidido mucho eso, tenemos que actuar individualmente, y tenemos que actuar colectivamente, y tenemos, y tenemos que actuar, y tenemos que hacer algo, o sea, y cada uno, y cada una, en función de lo que pueda, y lo que quiere, donde llegue, ¿no?, yo siempre digo, el ejemplo, no sé qué, o sea, no hay que ser grandes mártires, pero, cuéntalo, cuenta que has estado en esta charla, de que ha venido, un viejete de Madrid, a contar una serie de cosas, cuéntalo, o sea, no sé, me parece importante, o sea, o sea, es un poco, les quería preguntar una cosa, habéis hablado de la escuela, ¿no?, pero las universidades, realmente, están haciendo, en Europa, están haciendo algo, para afrontar esta situación, de colapsos que tenemos, porque, por ejemplo, empezamos en colapsos locales, como el de Cuba, en un periodo especial, tanto el Estado, como todas las universidades, redirigieron las investigaciones, para afrontar la situación, de escasez de combustible, que está pasando en la universidad, española, y en las universidades europeas, ¿no?, que notáis que hay reacciones, que están orientando a las investigaciones, para afrontar esto, o siguen con su terreno a la cría, y siguen con su... Hay líneas que están funcionando, pero también hay que tener en cuenta, que el sistema universitario, el sistema de la investigación, en España, los recortes, han sido brutales, pero las líneas de investigación, por ejemplo, aquí en la Universidad de Cantabria, o en Madrid, o en Sevilla, sí que están, por lo menos yo lo que conozco, de la educación ambiental, están trabajando, teorías de la educación ambiental, temas de comunicación, por otro lado, temas de acción, para aquí en Cantabria, por ejemplo, aquí se está estudiando, desde la Universidad de Cantabria, metida con la consejería, temas de cómo adaptar, al cambio climático, los pastos de altura, aquí el litoral, está metido también, el Instituto de Hidráulica, yo lo que conozco aquí, sí que se están haciendo cosas, pero también es verdad, que están remando, hay veces casi desde la voluntariedad, de los investigadores, en unas condiciones precarias, precarias, yo lo que conozco aquí, de compañeros que están investigando, son condiciones precarias, y después, que lo que ellos, es un poco como los científicos, del panel intergúmero armamental, que están diciendo los datos, pero al final, muchas veces no se les está haciendo caso, pues aquí lo mismo, hay evidencias, de los investigadores, están haciendo proyectos, pero después hay, la parte ejecutoria, o sea, la parte política, la parte financiera, se queda ahí, muchas veces se les queda ahí, aquí hay proyectos, por ejemplo, de adaptación al cambio climático, o de la alimentación, hay proyectos potentísimos, de, no la universidad, del instituto, la granja, los de Eras, tienen aquí un programa, pero un programa de software, de cómo alimentar al ganado, para que tengan menos emisiones, la cabaña ganadera, para después, que los rendimientos económicos, sean mayores, está, eso hay profesores, que a mí me están intentando, yo no puedo hacer nada, con ese proyecto, pero me le están mostrando, y David, por favor, ¿dónde podemos llevar esto? Que claro, vamos a Bruselas, lo presentamos, y joder, vaya proyecto, pero luego aquí no, no está, es que, al final, es eso, no un poco, y sobre todo también el tema, sí que hay muchas cosas, yo creo que sí, no sé lo que pensaba Enrique, pero después el tema, el tema investigador, es que está, la investigación en España, se están marchando, los investigadores, pero desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Un detalle, sobre eso, la, desde el punto de vista, técnico, digamos, ingeniería, y todo esto, sobre todo adaptación al cambio climático, y eso, sí, sí hay bastantes estudios, yo creo que a nivel mundial, no sé si bastantes, pero hay mucho, no sé si, de hecho, efectivamente, lo que usted decía, esto en Cantabria, aunque todavía no está desarrollada, en Asturias, sí, en Asturias hay un estudio, sobre adaptación al cambio climático, de tal forma, que bueno, por lo menos ya hay unas directrices, es decir, nos viene este problema, y qué tenemos que hacer, para proteger estas zonas urbanas, que se van a inundar, o no, o hay que dejarlas que se inunden, porque no va a haber dinero suficiente, para mantenerlas, pero ya por lo menos, hay unas directrices, para actuar con racionalidad, ¿no? Aquí ya digo, en Cantabria, que yo sepa, han dicho que lo están elaborando, pero no, pero el problema es el siguiente, que yo veo, y que yo sepa, habrá más, pero que yo sepa, solo la Universidad de Estocolmo, tiene una relación, que es, digamos, la organización social, perdón, afectar con esto, porque quiere decir, no es ingeniería, solo lo que tienes que hacer, una cosa es resolver el cambio climático, y otra es, porque, como digamos, tenemos que, en la ciudadanía, y los sistemas políticos, suficientes, bueno, bueno, pues hacer un enfoque, de decir, en el escenario en que estamos, y que queremos seguir sobreviviendo, y eso, yo lo único que he visto, ha sido, en la Universidad de Estocolmo, tiene un departamento, como se diga, que tiene trabajo, muy buenos a seis, en ese ámbito, pero en España, en el siglo, temas sociales, sí. Para que, las que no conozcáis, cuando habéis hecho compañeros, del periodo especial de Cuba, es una historia bonita, que siempre se ha puesto como ejemplo, cuando se habla de crecimiento, te dicen, pero, el decrecimiento, a nivel más grande, y eso, funciona, es posible, y tal, entonces la historia, del periodo especial de Cuba, pues, pues tiene su, su aquel, ¿no? Y su, y como, digamos, y no simplifico, como se ha demostrado, que se puede, vivir, y cambiar la sociedad, y convertir, y ir en bicicleta, toda una serie de, de cuestiones, pero digo que, como estudio, está, es un periodo interesante, o sea, que se produjo por lo que se produjo, ¿no? Por, por temas de, de que los soviéticos, dejaron de, de mandar dinero, y cosas de ese estilo, ¿no? Pero digo que es, interesante. Al final, tengo aquí apuntado, pero es ya, la hora, como para abrir este melón, que yo creo que es lo más importante, además, lo estabais enlazando los dos, pero una de las palabras que, define esto, ¿no? Es el tema de, que daría para un debate muy, muy largo, de crecimiento, es que está ahí, de crecimiento, que, lo elegimos, no lo elegimos, sabemos cómo se optaría, al final yo creo que ahí está, parte de, la solución, no hay más. Pensaba un poco, pues, a veces, en esto, cuando haces esta presentación, pues te preguntan, ¿cuáles son las primeras medidas? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo menos? Pues es muy difícil, ¿no? Contestar, ¿no? Pero que, y mi respuesta siempre va un poco por ahí, pues entre lo que es, la parte de educación, la parte de, de consumo, y luego ya, pues sobre, medidas concretas, que yo creo que, y sobre todo, que no son tan difíciles, o sea, hay cosas de esas en las cuales podemos actuar, y podemos actuar desde un poco desde todos los niveles, y podemos actuar nosotros desde nuestro nivel haciendo cosas, y podemos incidir para que hagan cosas los estamentos, los ayuntamientos, comunidades, estados, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí está un poco, ¿no? Nuestra historia, ¿no? Y, bueno, yo creo que, que luego el decir que hay que poner primero el tren o segundo prohibir los aviones, pues no, no lo sé, ¿no? Pero ya hay, hay hechos, en Suecia, hay un movimiento, mirarlo, que se traduce, vergüenza de volar, o sea, me da vergüenza volar, se entiende su nombre en sueco, Warford Flanger, ¿eh? Han bajado, en este primer trimestre, han bajado los vuelos dentro de Suecia, la compañía aérea, la SAS, está diciendo, bueno, no, es que lo entendemos, entendemos que no voléis de Gotemburgo a no sé dónde, ¿eh? Pero viajar con nosotros a Malasia, bueno, el movimiento de esos, yo no digo que va a cambiar el tráfico del mundo, ¿eh? Pero se está pensando en prohibir el Pari-Bruselas en avión, porque no tiene ningún sentido, en trayecto de eso, es decir, hay cosas de esas, o sea, que está en nuestra mano el hacerla, ¿eh? Y no digo que se deje de viajar, o sea, los maximalismos esos, tampoco estoy de acuerdo, pero hay otras formas, ¿no? Sí, como dices tú al final, pues el tema de informarse, y después replicar todo esto, ahí, respecto a este tema que cuentas de viajar, el último, no, el penúltimo número de Ballena Blanca, de la revista Ballena Blanca, que muchos de vosotros conoceréis, era un especial sobre eso, o sea, van de eso, o sea, que nada, nada más, yo creo que ya son casi las dos, que se quieren ir de aquí, a las dos, que se den, agradecemos a Enrique, que haya venido desde Madrid, a presentarnos el informe, le tenéis colgado también, en la página web, de Ecologistas en Acción, ¿vale? Muchas gracias también, como siempre, a la vorágine por acogernos, y por dejarnos este espacio aquí, y nada, sobre todo a vosotros, a vosotras, por estar aquí, esta mañana de sábado, acompañándonos, o sea que, nada más, muchas gracias. 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 Gracias.